Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos nuevamente a MotoGP17 modo carrera de representante y estamos en una situación muy delicada, hemos comenzado como la mierda, hablando bien y he hecho algunos cambios, el otro día visteis algunos que hice en el propio vídeo y aquí pues he seguido un poco vuestros consejos lo que pasa que vamos a tardar un poco, aunque he intentado reducir el tiempo y es que me he ido aquí a IMAXD y había dejado las mejoras para la Aprilia pero también he puesto a mejorar el motor de la KTM, me habéis dicho, mejora a tope las motos que tengas y después mejora el nivel, entonces me quedan dos semanas para desarrollar motor de KTM y de Aprilia y cinco para desarrollar frenos, así que lo que voy a hacer es eso, ir desarrollando las motos fuerte para después hacer esto que está aquí, que es lo que me habéis dicho, subir esto pero según entiendo me habéis dicho que primero lo otro, así que vamos a esperar y bueno supongo que en este gran premio pues no notaremos mejoría yo sí que espero mejorar, porque la carreta de mierda que me salió en los AIL, eso no puede quedar así hemos sacado solo un punto y aquí en Argentina, circuito que se me da mal, que se me da bastante mal no acepto menos de un top 10 venga vamos allá, vamos allá, y sale Márquez primero, Viñales segundo, Rossi tercero porque sale séptimo por ejemplo, y nosotros pues como siempre salimos últimos he hecho un cambio, y es que me he puesto neumático duro atrás y normal delante, que imagino que será medio me imagino, aquí lo llaman normal así que vamos a ver si tenemos un resultado mejor que el otro día venga metemos primero, cerramos a tope semáforo en rojo ya el lío, vamos allá vamos allá chicuelos vamos a intentar aquí meternos por dentro epa me ha ido muy largo ahora mi intención es seguir por aquí por dentro mala elección, Ferto, muy mala un décimo uff, no está mal no está mal, detrás de Redding Redda, Bella si me hacen dos escoces chicos, es así muy bien Dios, casi me tira pero el adelantamiento ha sido precioso detrás de Lorenzo detrás de Jorge lo podemos intentar aquí no, demasiado, demasiado eso ha sido demasiado vale uff, como me ha costado esa curva tenemos a Jorge delante, estamos décimos bueno, es la posición en la que me gustaría terminar viéndolo visto en Qatar, claro bueno, no está mal bien, hemos adelantado a Jorge limpiamente y estamos detrás de Crutchlow insisto que es por el acento galés que suena así vale, Crutchlow Zarco ha cometido un error aquí Dios, no, no, novenos con Jorge detrás, toda una Ducati oficial vamos a apretar mucho en la salida muy buena detrás de Crutchlow pegadísimos Dios me ha dado miedo el piano perdón a Crutchlow uy cal joder no ha sido apuesta aquí si no me caigo yo he ido bien por dentro que no la que no la que lo analice dirección de carrera se lo dejamos a Capirossi esto estamos a octavos con Jorge pegadísimo pegadísimo, eh si, si, está Jorge aquí muy pegado tira bueno, nos despegamos un poquito bueno, Jorge y Petrucci, eh Dios, que curva que curvita estamos en vuelta 3, chicos, ya detrás de Llanone madre mía, las gomas como van, ya madre mía las gomas como van no puede ser, tío que en la vuelta 3 vayan así es que, es que veréis porque es es que si se desgastan así ojalá me equivoque vale, detrás de Llanone qué buena qué bonito vale vale, vale, vale séptimos Petrucci y Zarco, creo sí, sí Petrucci y Zarco cerramos a ver nos van a adelantar ahora sí vale, calma, calma bueno bien, buena me daba igual un poco en ese sentido vale aguantamos ahí y ahora tiramos fuerte muy pegado Llanone súper pegado qué buena no sé por qué me gusta hacer esa curva así es que es como que me encuentro más cómodo, no es por otra cosa vale, vuelta 4 bueno, la cuadramos bastante bien un poquito abiertos pero no mucho venga, va Zarco y Pedrosa no sé si es mi mi liga, eh quizás debería concentrarme en en lo que tengo detrás más que en lo que tengo delante pero bueno voy a poder intentarlo que no quede, ¿verdad? es que realmente no estoy tan lejos pero pero yo creo que no es mi liga una moto un poquito mejor vale uy, Dani adelanta Zarco cuesta mucho esta zona cuesta muchísimo esta zona vale tira, 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 tira vamos, Ferto vamos séptimo no error 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 aquí, eh error primer error en esta curva no ha sido el más grave del mundo pero no ha sido un acierto, eh vamos otra vez trazada diferente yo creo que no lo hago mal porque no se me van realmente vuelta 5 chicos ya, eh uff, la goma, tío es lo que más nervioso me está poniendo, eh el tema gomas vamos ok, ya no, ni de momento lo mantenemos a raya de momento Pedro y Zarco se van, eh está claro sí ya estoy notando los neumáticos, eh ya estoy notando los neumáticos ya no, ni se me acerca donde antes no se me acercaba y eso pues todos sabemos qué es lo que está pasando sí, sí hostia hay tanto vamos, vamos 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 ni por delante de Zarco vaya batalla, eh vaya batalla delante bueno, podría ser por qué no una de las batallas de 2018 las 6 que empieza en nada esto, eh empieza en nada uff estoy empezando a sufrir, eh sí, sí estoy empezando a sufrir ya no está un poquito más cerca cada vez vuelta 6 vale ya veis que ellos están más lejos, eh tanto Zarco como Dani ahora es Zarco el que va adelante vuelta 6 vamos, Ferto vamos mantenemos más o menos distancia quizá un pelito más cerca a Yanone pero no está mal buena curva me ha frenado una de más toquedito de más pero buena curva, eh uy, al abrirás uy, uy, uy uy, uy chicos, chicos vale esta va a ser una de las zonas más complicadas estoy intentando mantener el neumático para que no me derrape tío ya está Yanone aquí que vale no he dado la mejor curva eso está claro pero ya está Yanone aquí vamos que no pase como en Qatar es que fijaos dónde está el neumático ya, tío me quedo una vuelta bueno no pues la batalla no va a ser con Yanone tampoco, eh va a ser con Jorge y con Petrucci última vuelta se me va es que no puedo, chicos no, no, no es superior a mí no no puedo controlar eso es que no la moto va más lenta, eh es como que al estar desgastado el neumático sí, sí lo que sí me gustaría es que me dijéis ¿qué pasa, tío? porque están los duros puestos están los duros puestos mira cómo tengo que abrir gas es que es muy ridículo y ellos me pasan como si nada como puta agua vale aquí aguantamos por lo menos a Petrucci de momento seríamos novenos mira, mira, mira mira cómo se abre la rueda atrás no puedo vamos a aguantar es Redding no es Petrucci, eh he dicho Petrucci pero Redding tanto me da que me da lo mismo la verdad y Petrucci es que no puedo es que me está dando mucha rabia me está dando muchísima rabia nada duodécimo y con suerte de hecho no voy a arriesgar nada nada, eh no entro entro duodécimo Dios mío qué desastre de nuevo tío no entiendo chicos no entiendo de verdad eh decir, explicadmelo porque yo no lo entiendo ha sido creo que una gran carrera hasta la última puta vuelta tío hasta la última puta vuelta ha sido una gran carrera ha hecho 1.36.5 es decir más rápido que Folger más rápido que Petrucci más rápido que Redding que Lorenzo que Giannone que Zarco no que Pedrosa sí o sea solo está por detrás de vuelta rápida de Zarco de Dovizioso Marquez, Viñals y Rossi cinco pilotos ¿vale? cinco pilotos manteniendo es que he estado cerca de Dani y de Zarco hasta la vuelta cinco y media y de repente caen los neumáticos ojo puesto duro el de atrás así que por favor si me podéis ayudar con esto me vendría bien porque he hecho décimo quinto en Qatar y duodécimo aquí en Argentina que sí que he mejorado creo que bastante creo que he estado mucho más concentrado y que podría haber hecho un séptimo puesto vamos sin ningún tipo de problema pero es que no sé qué hacer he puesto duro en rueda de atrás y he puesto no sé si normal o blando al final no recuerdo pero vamos duro en rueda de atrás que ha sido la que me ha fallado de nuevo no sé muy bien qué hacer el mundial está así donde pues tenemos que ni aparecemos en la lista de verdad increíble décimo quinto con cinco puntos eso que he quedado duodécimo joder décimo quinto con cinco puntos joder vale resultados pues se hizo inicial 31-31 32-32 31-32 34-33 y el único que está dando un poquito el do de pecho es Hudson en moto gp que ha sido vigésimo primero no está mal la otra carrera vigésimo segundo no está vigésimo primero eso sí le pedían el 20 quedado en la B ahí me pidieron objetivo de carrera el 8 y aquel el 12 ojo que podemos perder créditos de nuevo ahí están las mejoras sí sí 13.000 créditos menos tío es increíble macho es increíble madre mía esto no va esto es que esto no va bueno pues estoy de verdad es una risa pero de verdad estoy realmente preocupado porque no sé qué puedo hacer no sé qué puedo hacer estoy con el tema de las mejoras con lo del garaje insisto en que me ayudéis que me ayudéis porque ahora casi lo que más me preocupa son las gomas es que no no van las gomas y no sé si tendré que mejorar los frenos no sé si tendré que mejorar otro tipo de cosas en la moto no lo sé pero estamos así estamos como estamos el tema de los equipos lo tengo claro es decir tengo que mejorar las motos a tope y después mejorar el equipo eso lo tengo bastante claro así que lo vamos a dejar así espero que os haya gustado igualmente el episodio espero que os esté gustando la serie igualmente me está costando mucho que es algo para mí que suele ser positivo pero ostras lo que no veo positivo es que la goma se me desgaste en cada circuito ya me diréis si os pasa ya me diréis si es la moto a lo mejor si es que no lo he mejorado lo suficiente nada más nos vemos en el siguiente os voy a dejar los campeonatos de fondo a ver vamos a empezar por moto 3 dominan mir con canet segundo magfi tercero martín cuarto miño quinto más o menos serán los que peleen ¿no? moto 2 pues será marqued y morbidelli efectivamente aunque morbidelli un poquito más fuerte y moto gp que está así chicos es que está así es que está así estamos decimoquintos con 5 puntos obviamente el campeonato es imposible o sea ya lo digo ya imposible o sea es que es que para que dejase de ser imposible yo tendría que ganar en el cota y no voy a ganar en el cota tal como va la moto con los neumáticos imposible tenemos pues a 3 puntos a 1, 2, 3 pilotos y a 4 a otros 3 es decir tenemos a 6 pilotos más o menos cerca más o menos cerca pero pero poco más bueno iremos al cota pues con todas las ganas eso sí lo dicho espero que os haya gustado mucho espero que me sigáis apoyando y no os vayáis del canal eso lo espero y y nos vemos en el siguiente ya sabéis que podéis hacer más visible el vídeo dejando un like compartiéndolo por twitter facebook google plus tenéis todas las redes sociales en la descripción y suscribiéndoos al canal nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao de lao